Aquí tenemos Alcorabamón Bellote Nico Es que vamos a ver, preséntate Vamos Jatillo Digo por tu mano lo hago Dios Ey, ve ahí que te paso por encima Vámonos 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 ¡Vamos! Bueno, que tiene que ser ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Nos hay dinero por arriba! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Chavo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Te estás tocando! ¡Ja, ja, ja!